3 Ahora, ahora, ahora Esto quita el sueño Esto la ves con alguna vez ¿Qué es? Ah, voy a quitar el sueño ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, ya! El izquierdo es muy largo y duro ¡Oh, qué dolor! ¡Eh, yo tengo la cámara! Tú primero Bueno, no, la vez primero Que tiene experiencia ¿Qué le has puesto? ¿De primero qué le has puesto? Sambuca ¿Y esto? Yo tengo la extensión Y ahora un poco de hidratura Vale, vale, vale Documental de choclo de esto Y de alcohol ¡Oh! 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 ¡No te pierdas el pulso! ¡No te pierdas el pulso! ¡Eh, eh! ¡Pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hasta ahora viene Ahora que yo me he chocado con el cuerpo Ahí, ahí ¿Ya estás? Ya estábos Ya estábos Ya estábos ¡Madre mía! Me voy de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú primero, eh, Alex Tú primero, eh, Alex Tú primero, que yo grabo Luego tú coges la cámara Luego tú coges la cámara Y luego lo haces tú Primero, Cris ¡Dos! Sí, mira, mira Tú segundo, vale ¿No? Atiéndale, Alex Tú mirala, Alex Cómo lo haces Yo, 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 yo ¡Vacho ¡Ahora el plato! ¡After shot! A ver, esto está todo fuerte. Ahora viene lo fuerte. Mira, mira, mira. ¿Qué haces? Se bebe el aire caliente, ¿verdad? Yo no quiero hacer eso. ¿Quieres quedarte? Pero lo hago yo, si quieres. Lo grabas. ¿Lo grabas? Yo creo que lo hago yo ahora. ¡Ahora sí que te despiertas! ¡Ahora sí que te despiertas! ¡Eh! ¡Vete a la arcada! Se empezó a pensarlo, tío. ¡Apárate ya, coño! ¡Que quema! ¡Caliente, caliente! ¡Eh! ¡Losках! ¡Tá apayamos! ¡Losca! 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 Ahora le toca a Lorenzo Ahora, Ñiqui Ñiqui ¡Hospital! ¡Hospital! ¡Ese barba! ¡Ae, ae, ae! ¡Venga, de golpe! ¡Ae, ae, ae!